Música Acabando de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro Simón, hijo de Juan Tú me amas más que estos Sí, señor Sabes que te quiero Apacienta a mis corderos Volvió a decirle por segunda vez Simón, hijo de Juan ¿Me amas? Sí, señor Tú sabes que te quiero Pastorea a mis ovejas Jesús le dijo por tercera vez Simón, hijo de Juan ¿En verdad me quieres? Pedro se entristeció porque le había preguntado por tercera vez si lo quería Pedro contestó Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero Apacienta a mis ovejas En verdad te digo Que cuando eras más joven Te vestías y andabas por donde querías Pero cuando seas viejo Extenderás las manos Y otro te vestirá Y te llevará a donde no quieras Esto dijo Dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios Y habiendo dicho esto Le dijo Sígueme